Hola, buenas noches, soy Santiago Castro y esta es otra edición de A La Paila. Hoy con un invitado súper especial, eminencia en la televisión con muchísimos años de trayectoria y representante de varios programas que han sido íconos también en nuestra pantalla chica. Bienvenido a La Paila, Héctor Cáceres, más conocido como El Pez Gordo. Se va a sorprender alguno de verme aquí después de haber peleado tanto tiempo contigo. Pero yo siempre digo, ¿no? Yo tengo, mientras no me diga que soy un ladrón, que soy un robado o esto, mientras no me diga que soy un maricón. Todo el resto fluye y va. Todo es parte del show de La Paila. Claro, pero en este caso nosotros entendemos que es parte del show, pero hay gente que se ha peleado contigo que sí ha llegado a ese límite cuando han dicho cosas muy fuertes. Está, por ejemplo, Duplein, el propio Cui. ¿Cómo has podido sobrellevar este tipo de situaciones? Vamos a desmembrar dos cosas, ¿no? Y es algo muy importante y yo creo que tú tienes que aprender algo de esto. Cuando tú sabes que es verdad, estás jodido, ¿ok? Cuando, si te acusan de algo que es verdad, estás recontra jodido. Pero cuando, mira, ¿qué dijo Duplein? Mira, yo fui amigo de él muchos años, muchos años. ¿Se siente traicionado por Duplein? La palabra yo no creo que sea traicionado, ¿no? Porque yo me siento más traicionado por el Cui, por ejemplo, ¿no? Que es Tuadú. Y ahora te voy a decir por qué. Te voy a contar lo de Giovanni. Giovanni, este, me acuerdo que sacó unos papeles y me dijo que había violado a dos chicas de 15, 16, que no sé cuánto, no sé qué, que una de tus, este, ahora dijo que sí, que no sé cuánto, o sea, tomándolo como una verdad. Y no es verdad. Y me dijo que yo había, tenía juicios en la fiscalía, que no sé cuánto, no sé qué. Bueno, mi abogado, por supuesto, lo primero que hace, bueno, yo siempre digo, ya cansado de esta gente, ¿no? Esta gente. Uy, aparte de Duplein, mira lo que te estoy diciendo. Fui a la fiscalía, dije, porque mi abogado me dijo, de repente te han hecho un juicio, ¿no? O te han demandado, ponen la demanda. Ah, o se va a averiguar si es cierto lo de la... Y si tú, y si tú no la... A ver, yo te digo, te han demandado, pero no, no, no. No me ha llegado nada. No pasa nada, ¿no? Pero es que tú tienes que activar, perdón, tú tienes que activar la demanda. Tú tienes que llevar a los policías para que te detengan o algo por el estilo. Así solo pongo la demanda y van a buscar, eso no ocurre. ¿Y qué encontró con el abogado? ¿Había o no había? No, fui donde el abogado, y tú tienes que hacerlo personal. Fui a la fiscalía, con tu cédula, fui con mi cédula, presenté a una señora muy amable, y me dijo, no, usted no tiene ninguna demanda, solamente tiene una demanda que hace usted, hace otra persona. Después está limpio, desde el año 80 y casi 90 que yo estuve acá. Y siendo, bueno, hasta ese entonces era amigo de Duplein, pero igual consideró el hecho de poderlo denunciar por este tipo de acusaciones. ¿Qué saco yo denunciando? Pero vamos a hacerle la pausa, ¿ya? Entonces, por supuesto que esto creó en mí un malestar porque yo era mi amigo, de estar en mi casa, de haber pasado momentos juntos y toda la vaina. ¿Tú te acuerdas más de eso que del otro, que fue más impulsado por otras personas? Y aparte, acuérdate que Giovanni entró en algún momento así ya, cuando se pelea con todos, con todos los de Farandulero. Se peleó con Carlos José, se peleó con Gabriela, se peleó con Fabiola, y al último se peleó conmigo. Entonces, realmente, yo hice mi pausa, yo sabía que no iba a pasar nada, porque no iba a pasar nada. Y un día me lo encuentro en una reunión. ¿Qué le dice? Conversamos, conversamos, y ahí quedó la cosa. Pero, o sea, quedó la cosa, claro. La amistad no ha vuelto a hacerlo a mí. No volvieron a ser amigos. De llamar, ¿qué estás haciendo, pedecito? Hola, mis locos, ¿qué estás, qué vas a hacer? Vamos aquí, hoy me han invitado, vamos a comer, etcétera, etcétera. Ya no volvió, lamentablemente, porque yo lo consideraba bastante, bastante. Es usted el que lo lleva, hace años hablamos con todo. Correcto. Yo llevaba varios. Y siempre era, siempre volgaba por Duplein. O sea, donde iba... Hasta tú has caído ahí. Donde iba lo llevaba a Duplein. A ver, la historia es así. Yo veo un personaje que una vez, hace mucho tiempo, tiene una manera muy particular en decir, ¿sabes qué? Yo de esto, yo no tengo nada que ver y me lavo las manos. Que fue cuando renunció de, bueno, muchacho. Bueno, muchacho con penargote. No, entonces él hace una rueda de prensa, pone un lavatorio con agua y que sí, que no sé cuánto iba a saltar. Entonces él se para, se lava las manos y dice, yo ya me lavé las manos. Bueno, me pareció muy simbólico. Y un día una de mis reporteras me dice, oye, Pes, estoy aquí, no sé cuánto, y ¿sabe quién está? Está Giovanni Duplein. Yo estaba ya, ya, ya pijamado, viendo televisión. Me visto y voy a la posada de las garzas. Y ahí lo veo. Y me acerco y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, yo soy tata. Sí, yo te he visto. ¿Ya está? Te he escuchado. La, 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 la. Yo le digo que él no debe desaparecer de la farándula. Porque era muy buena opinión. Él era muy buena opinión. Entonces me dice, no, ya no estoy ni un problema. No importa, yo te cito a ti. O te pongo a ti, miren lo que opina Giovanni Duplein. Giovanni Duplein habla espeso y duro. ¿No? Cuando mete a Duplein, ¿ya había sacado a Barahona? No, Barahona se va. Se va porque entra Carlos José Matamor. Y con él a que nos hace jalado. Ah, no, correcto. Y me renuncia vía fax. No había todavía tan rindejado. Y me renuncia vía fax. ¿Hasta qué punto? La primera vez que renuncia vía fax. ¿Hasta qué punto cree usted que es considerable el hecho de que alguien renuncie porque no le cae bien otro que está en el mismo programa? ¿Es válido o no? No, no es válido. Definitivamente. Primero tiene que ser profesional en esto. Yo le guardo mucho cariño hasta ahora. ¿Con él si es amigo? A ver, yo tengo así amigos y se acabó. Tengo conocidos un montón. ¿En la televisión son pocos los amigos? ¿Sabes qué? Hay amigos en la televisión. Es más jodido todo. ¿Por qué jodido? Porque siempre, ya sea el talento o el productor o el realizador, siempre tiene sus conveniencias. Un amigo se da, se brinda, abierto seas o no, o quieras o no, tienes toda la libertad para contarle algo. Giovanni era buen amigo. ¿En qué cree que falló él o qué le falló a él? La verdad, yo no estoy en su cerebro. Yo creo que andaba en esa época muy mal, muy desestabilizado. Mira que se peleó con todos, con todos se peleó. No con uno, tú puedes decir, este le hizo algo, no, se peleó con todo y por una estupidez realmente. ¿Y con el Cuy? A ver, el Cuy, ¿qué te voy a decir? El Cuy es un mal agradecido, es la verdad. Él debería tener una compasión porque nosotros hemos peleado dos veces. Esta segunda ha sido ya... No hay marcha atrás en esto. No, no, a ver. Yo soy ya, vamos a ver, te voy a decir, yo soy viejo en esto, ¿ok? Primero yo pido respeto. Él no tuvo ninguno la primera vez y después ya, pececito, ya, ok, tranquilo, se acabó. Y un día aquí, aquí, ¿no? En tu programa, y es algo que te voy a decir aquí, le dijo a Yomaira, le dijo, oye, el PEN me dijo de que tú habías estado con él. Se lo disparó así, a la mala, ¿no? Que ella se quedó así. Llorando, ella me llamó y me dijo, oye, mira lo que ha dicho. Por supuesto, ahí salí yo ya indignado porque, a ver, primero yo le dije esas cosas, yo se los digo a mis amigos, ¿no? Si yo he estado con alguien, con mi pareja, con esta mujer, o con este hombre, o con lo que sea, yo se los digo a mi amigo. Él supuestamente siempre murió en que tenía testigos, que supuestamente estaba al lado y hasta goxila lo metió. A la única que trajo aquí de testigo es a la descalificada, a la pececito, ¿no? ¿Cómo se llama? A la pescadita, ¿no? Que es un tema tocado con ella desde hace mucho tiempo porque ella salió de faranduleros y ella siempre pensó que yo había sido el que le había pedido la cabeza. Y no, fue de arriba. Fue de arriba que me dijo, esta mujer no hace nada porque llegaba a la una y media. Pero ella decía que no le quería pedir solo la cabeza, que le quería pedir más. No, yo sé a quién se lo pido. Yo sé a quién se lo pido. ¿Sí lo ha pedido alguna vez? Nunca, nunca me meto con los talentos de pantalla. Jamás. Talentos de pantalla, mi respeto. Son gente que colabora conmigo y yo no me involucro en eso, ¿no? No te voy a decir que no tenía a Fer, pero no con talento de pantalla, ¿no? Y menos con la gente que trabaja conmigo. Quizás las que iban, las que... ¿Con las participantes? Puede ser. A ver, no te voy a decir porque mis cosas no las ventilo ni las digo que estuve acá. Sencillamente tampoco te voy a decir, no, yo no estuve con eso. La gente, los que me conocen, saben cómo soy yo y saben perfectamente cómo hago mis cosas, ¿no? Entonces usted va a entender que la pescadista solamente lo dijo de dolida. Mira, yo no sé por qué lo dijo. Mira, inmediatamente la trajo corriendo y la otra se prestó. ¡Vaya, vaya! A mí me daría vergüenza, la verdad. Vergüenza porque yo sé varias cosas y ella sabe que yo sé. Porque ella sabe que soy incapaz de, voy a decir, y ventilar este tipo de cosas, ¿no? Yo siempre he dicho, las mujeres, yo respeto, siempre, las mujeres, siempre van a ser respetadas. No, como dice tu amiga Aurea, que sí, que yo, que no sé. Y ella no sabe. Y lo dice, así ha abierto. Eso es lo que yo, en esta oportunidad, yo te critico a ti porque tú debiste parar eso. Oye, ¿cómo dices esto? Al aire, la estás poniendo en una... Y ella todavía tenía su matrimonio. Claro. Entonces, ¿cómo diablos vas a permitir tú, que eres el director del programa, que el enano este te diga semejante barbaridad? Bueno, no es la primera también que se ha lanzado. No lo sé, no lo sé, pero ya yo ahora no le estoy diciendo a él, te estoy diciendo a ti. Porque tú has, progresivamente, has ido bajando tú, tu tono y manera. Ya no eres el naque, chica, no. Y ella, ya no, no, ya te has calmado. Por eso estoy acá también, ¿no? Ya te has calmado. O sea, que si era antes, ahí no venía. O sea, simplemente acepté la invitación de un amigo, ¿no? Que está trabajando conmigo y listo, ¿no? Me dijo, no, tú no tengo nada con ser. Claro, aparte entendemos lo que es show, show, y no es nada personal. Yo te he dicho, mientras tú no me digas ladrón, tú no me digas maricotos, algo que no soy, las verdades te pueden doler. Pero cuando son cosas así que tú le puedes decir, ah, que es KFC, yo me cago de eso. No me cago de eso. Yo te respondo, pero tú dejaste ya de decir cosas y todo. Yo también, yo ya ni me acerqué. Aparte ya, ¿sabes qué? Los años te van dando cierta pausa y tú navegas bien sin pelear. Ya sabes a qué ritmo vas navegando. Debía, ahorita de agarrarme con el miseral. Sabes que no hay necesidad de para. Correcto. ¿Qué saco yo a ver peleando con el miseral, con el culo? ¿Qué? ¿Qué voy a sacar? Pero hasta el último nunca se reconciliaron, porque él siempre, cuando pasó, ese tipo de situaciones él llama para decir como que... La primera vez me llamó. No, entonces, no sé qué pasó, que sí, que tú, que no sé cuánto, ya. Ok, déjalo. Listo, ya, muerto. La segunda vez sí fue muy grave, porque se lo dice a una mujer que yo conozco. Y le dice, él me dijo. Hasta mostraba un audio, recuerdo. Qué mierda, no hubo un dada. ¿No quieres que yo estaba hablando con un cojo que tiene el celular en la mano para grabarme el audio? No, pues, lo dijo así, él me dijo. ¿Eso perjudicó la amistad con Yomaira? No, felizmente no, mira, felizmente no, es una persona inteligente. Pero ella está sin marido, se quedó sin marido. Ah, no sé, ya hasta ahí no llega. Porque yo la he visto cuando la veo, es, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Pero del incidente este, no, yo la única vez le dije, ¿y por qué no le volteaste la cara en una cachetada, güey? Porque está su marido de por medio. Un hombre que le dice eso, o sea, no tiene ética, no tiene, o sea, el menor escrúpulo para decirlo. ¿No? Y se lo dice ahí a Boquejarro, a Queparropa. Y la otra se quedó así. O sea, no hay derecho. ¿Emilio Pinargote también está en su lista? ¿De qué? ¿Lista negra? No, yo no tengo lista negra. ¿No lo tiene como enemigo? No, no. ¿Como amigo? ¿Para qué? ¿Tampoco? Jamás. Y cuando te digo jamás, es que nunca ni he considerado, ni... Nunca. Bueno, hubo un incidente. El golpe a traición que fue conocido. El golpe a traición que todo el mundo conoce. Y hasta ahí no más, ¿no? Y ya fue tragos, etcétera, etcétera, porque eran como las tres de la mañana. ¿Pero fue algo tan simple como eso de que vengo, te golpeo de la nada? ¿O ya había un antecedente? No, no, no es que había un antecedente. Yo siempre había conversado. Había años. Ya pasaron. Y un día, me acuerdo, Giovanni le dice... ¿Quieres que lo diga yo o quieres que lo diga...? O lo dices tú. Algo así. Porque yo ya sé cuánto así. Y se le metió toda esa vara, ¿no? Yo ni sabía de que estaba... Fue un golpe colateral porque dijo, es el pez el que se haga ese programa. Correcto. Y me dijo, ¿no? ¿Y por qué no le dijo a usted también, cállese, qué habla a Duplén? ¿A Duplén? Claro. ¿Por qué no lo cayó a Duplén? Porque no sabía qué cosas decir. Oye, yo varias veces he parado el programa, me he ido a cortes y hasta le he dicho, ¿sabes qué, Giovanni? Sal del set. O sea, eso no me ha parado la mano, ¿no? Y la gente me conoce. Yo dejo, dejo, pero cuando veo este tipo de cosas, para la vaina, ¿no? Yo no sabía a quién se lo estaba dedicando, cómo se lo estaba dedicando, ni nada por el estilo. Porque así era Giovanni, ¿no? Así era, ese era su estilo. Entonces, ¿todiste que haces así? ¿A quién se la está tirando? ¿No? ¿Y Emilio se llamó a reclamar o al menos conversar con usted? No, nunca. Nunca. Ese día fue y me imagino que estaba una paradoche, una descarga. Y pa, nunca me lo he topado, nunca me he encontrado con él. Sé de una entrevista que dijo que preguntan por mí y, o sea, le dicen Héctor Cáceres y él dice, ni me acuerdo qué dijo. Pero hasta ahí nomás, ¿no? ¿Qué te puedo decir de Emilio Pinaros? Nada, un muchacho que está metido en la farándula y nada más. Además, como persona que estuvo presente durante la época dorada de Vamos con Todo, que se inició la farándula en este país realmente. Correcto. Y con el pasar de tantos años ya, ¿cómo ve la situación en este tema? ¿En qué ha cambiado la farándula que era antes a la que es en este momento? Porque igual Vamos con Todo empezó siendo un programa polémico. Claro, claro. ¿Y tú sabes por qué? Porque no había tanto el enganche como es. Yo te voy a decir, yo te voy a preguntar. No había, ¿no? O me preguntes, esto no me preguntes, nada. Yo me acuerdo que en esa época con Gastón Carrera, este, moldeamos e hicimos este programa, ¿no? Él me enseñó una, un programa mexicano que se llamaba Para la Oreja o La Oreja, no me acuerdo muy bien el tema. La Oreja. La Oreja, ¿no? Nada más. Y los arquetipos de las personas que hablaban, ¿no? Entonces ya este va a ser este, 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 este. Que justo eran tres, por eso el Vamos con Todo inicial eran tres. A ver, era Janine, Osvaldo, la señora... No me acuerdo, la gordita. Valdés. Ya, Aurora Valdés. Y Ángelo Barahona. Ah, ok. Los cuatro, eran los cuatro. Y, 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 y como refuerzo teníamos el grupo Esporto Brasil. ¿Es cierto que trae Esporto con la finalidad de, a Paloma, sacarla de allí para convertirla en presentadora? ¿O no? ¿O cómo se da esa situación? A ver, habían como seis, siete, seis, seis grupos ayer. Seis. ¿El principal era está dominado en TC? Está dominado, el otro tenía no sé qué, Coavisa tenía no sé cuánto. Cada canal tenía su, 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 entonces, cuando me enseña el VHS, me acuerdo, me enseña Gastón Carrera. Mira, me dijo, mira este grupo. Y yo veo, pues, a, da, 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 da. Yo veo eso y, y él me dice, mira, mira esta chica, porque había una rubia, no me acuerdo cómo se llama, y Paloma. Y me dice, mira, todos los grupos de Haché se van a ir del país. En un año, año y medio, se van. Pero la que se va a quedar es esta. Me la señala y me dice, Paloma. Yo fui tres años manager de Paloma, entonces estando en el canal, nos íbamos de viaje, etcétera, etcétera, y sí gané, más o menos. Sí ganó su buen billete con Paloma. Sí, sí, sí. Paloma es un producto, como producto muy bueno, como persona muy angelical. ¿Y qué pasó con ese producto? Así como llega a la época, llega a la cima, comienza también a decaer. Y el final de Paloma en televisión no fue el mejor, o sea, no es que se fue con una despedida bonita, un especial, la despedida de Paloma, ni siquiera se despidió. No, no, no. Tuvo un final, no un buen final, vamos a decirlo, es un buen final y es lo mejor que le hicieron. Te voy a decir por qué. Porque ya llegó un momento para todos, he sabido de que ella no estaba bien. No estaba bien, no estaba bien. Tenía amigos que realmente no la acompañaban para que sea bueno. Yo ya dejé también de ser manager de ella por problemas que hubo y no de dinero, por si acaso, sino por formas. Y bueno, en fin. Y el canal le pone bandera negra. Le pone bandera negra. Ella la hacía, lo peor que yo he visto, ella venía vestida y la ponían ahí en una esquina. El palomazo. Lo que llamamos el palomazo, ¿no? La ponían ahí y yo ahí dirigiendo el programa porque me gusta estar en el set. Y la veía ella y... ¿Por qué la castigaban así? No, no sé. Esa parte sí, sabes que me dio mucha pena. Pero ella decidió ya dejar. Y mira el favor que le hicieron, ¿no? Ahora en Perú es... Resurgió, es una estrella, la mega estrella. Es una estrella, es una mega estrella, ¿no? Y si a ella le pagaban, por decirte, cinco, ella gana quince. ¿Con ella se mantiene contacto? ¿Si es amigo? Sí, sí, sí. Yo cultivo las cosas con que vienen, ¿no? Y ella sí, varias veces me demostró que es una muy buena amiga, de verdad. Si tuviese la oportunidad en este momento de hacer un programa de farándula cuya meta o propósito sería tumbar al único que queda en Televisión Nacional, que es de boca en boca, ¿cuáles serían los seleccionados del pez gordo para competir directamente? A ver, este... Acuérdate que, bueno, vamos a decir dos programas de farándula. El de la mañana, que es más largo que... El que tiene en contacto. No, que ha variado. Pero sí, tienen, ¿no? Tienen. El resto no tiene nada. Ninguno tiene nada. Solamente TC y Ecovisa, ¿no? Entonces, realmente, mira, con la partida de... No de ahorita, sino ya de un tiempo cuando le diagnosticaron cáncer, de boca en boca bajó. La verdad, bajó. Bajó el rating, bajó muchas cosas, ¿no? No estaba bien. Su ausencia era sentida por todos los que eran amigos de él. Porque eran amigos de él. Y ahora que se murió y ya no está, ya ha quedado un hueco muy grande. No sé cómo lo llenará Marlon, no lo sé. Ya, a ver, por ejemplo, en ese. Ahorita, ya, para no pasar esa. En la del hueco, ¿usted qué haría allí? ¿A quién pondría? ¿Cómo llenaría ese vacío? A ver, yo, primero me preguntaste esa otra cosa. Yo, a la puntal que llamaría, y tengo dos, ¿no? No son mis secretarias ni nada por el estilo, pero yo creo que te balancean un programa. Que es Gabriel Agumán, ¿no? Y Fabiola Vélez. A ellas dos. Una es muy divertida, muy divertida, y la otra es muy sesuda, ¿no? O sea, sabe dar buenos comentarios, es analítica en sus cosas. Y ahí tengo un complemento. Mira, cuando se va, este, yo llevo, ¿no? Y yo tenía Alcuy. ¿Cuándo llegué a Canal 1? Cuando llegué a Canal 1, porque yo Alcuy ya lo tuve mucho tiempo allá en RTS. Cuando yo llego, veo Alcuy y veo a Cedeño. Y Cedeño decía, no, ese hombre, no sé, lo veo cacarradia. Y Alcuy le decía, no, es chévere, ta, 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 ta. Bueno, hice que los dos, ¿no? Hicieran un dúo para el recuerdo, ¿no? Con el dado, con el ups, ¿no? Y el fashion police, ¿no? Varias cosas que integrar el programa y ellos contentos y felices. Yo no voy a decir, yo lo creo, como dice Alcuy, se da, se acuerda, porque yo soy el director. Si yo hubiera dicho, no, no va, no va tu pendejada. ¿Quién lo creó entonces? A ver, no es que es creación, es una creación colectiva. Siempre digo eso. En las reuniones de contenido. Claro, entonces, y hacemos esto, y después, y hacemos esto, y tú te pones así. No, es que es mejor si ponemos un dado. Entonces, tú no puedes decir, yo lo hice, yo. No, o sea, eso está hasta de más, porque está de más. En fin, este, y de repente el Cuy se va. Me dice, se despide, una carta renuncia, y se va. Te vas, chao. Él es el que lo lleva a Miguel. Ahí sí me dolió. Me dolió porque era la parte divertida del asunto. Pero el Cuy se va es a RTS. Y Miguel se va es a TC. Los dos aparecen en TC. Pero tiempo después. Ni tanto tiempo después. Ahí fue una jugada. Porque primero es acá, Miguel acá, y luego Miguel acá, y Miguel se lo lleva al Cuy de RTS. No es tanto así. Y es como que reencontrémonos en TC. Bueno, a ver, no es tanto así porque yo me sé bien la jugada. Pero bueno, a eso vamos a hablar. Entonces, me descalibraron el programa, ¿no? Ya se fue el Cuy, ya se fue el Cuy. Pero que se vaya Miguel, eso sí me movió. Y todos me decían, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Lo llamo a Duplén. ¿Su amigo? Sí, mi amigo. Ni me tiembla ni nada de decirlo, mi amigo, sí. Ahora ya hemos hablado, no sé, pero ya no es igual. Ya no es igual, claro. Ese es el problema. Cuando tienes una buena amistad ahí y se rompe por algún lado, ya no es lo mismo, ¿no? Él me llamaba todos los días, yo lo llamaba todos los días, comíamos, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente ya no es así. Entonces, lo llamo y me dice, ¿qué estás haciendo? Yendo a reuniones con RTS, vamos con todo. Yo le digo, oye, ¿quieres estar aquí? Me dijo, ¿dónde? ¿Aquí? Y entonces, ¿serio? Sí. Ya. Se viene maquilladito de RTS, se ha maquillado a Canal U. Y me dice, ¿qué? Sale esa hora. ¿Serio? Y sí. Entonces, estaba en los tres, que sí, que se ha ido. Porque también él me dijo que no se iba. Miguel. No se iba, no se iba. Y de repente, pum, se fue. Entonces, la mentira. Vamos a decir mentira porque tenía miedo o no le... Porque cuando ustedes anuncian que Miguel ya no está en Faranderos, lo anuncia Gabriela. Y dice, el dinero pudo más. Claro. Y dime que no. ¿Acaso está mal? Pero si usted le ofrecían una cantidad de dinero para que se... Yo también me hubiera ido. Pero, a ver, ¿está mal decir el dinero pudo más? ¿Está mal? ¿Pero está mal también cambiarse? ¿Cambiarme? No, no, se cambió. Ah, pero, ¿sabes qué es lo que estuvo mal? La mentira. Me voy. Me están ofreciendo el triple, hermano. ¿Tú crees que yo le voy a decir no? Pero me decime, no, no, me voy, no me voy. Y de repente, ¿te fuiste? Eso es lo que estuvo mal. Por eso va el dinero pudo más. Eso fue escrito, puño, letra, mía. ¿No? Entonces, se presenta y yo cambio todo el programa. ¿De lo cómico? A polémico. A la maldad. No, maldad no, polémico. Lo manejaba a los primeros dos años, al menos, polémico, 100%. Y a la gente le gustaba que apareciera. Toda la música, toda la atmósfera que había cuando se levantaba y decía. Ya, el último año ya fue complicado por Giovanni mismo, ¿no? Y ahí se acaba, ¿no? Ya ha sido con franduleros, acapazos y viene la pandemia, me acuerdo. Pero, ¡pa'l carajo todo! ¿Qué pasó, justamente, ahora que topa el tema de la pandemia con Canal 1? ¿Ya pagaron el tema de las liquidaciones pendientes o no? Porque ahí se hablaba también de bandos, de personas que habían llegado a ponerse de acuerdo, a que no les pagaban todo, pero recibían una parte y como que dejaban de hincar. Y la gente, que se quedó sin cobrar, le molestaba eso como que también no estaban unidos. A ver, nunca estuvimos unidos porque en ese canal nunca hubo una asociación de empleados para ejercer fuerza. Algo, nunca. Todo el mundo disparaba para su lado, es la verdad. En ese caso, y ahí todo el mundo, sí, que no sé cuánto, compañero y toda la vaina. Yo estuve, inclusive, en un par de marchas estuve ahí. Pero, a mí me debían como cuatro meses que yo había trabajado. O sea, por decirte, era junio y me debían de marzo, abril, mayo, junio. No, no, más o menos. Ese dinero fue el que me pagaron y poco a poco, ¿no? En parte. Me pagaron cuatro partes, cinco partes, pero me pagaron. Porque yo hice mi gestión con una persona que estaba encargada del pago. Yo me acerqué, estuve en su casa, firmé papeles y me pagaron. Pero mi liquidación, absolutamente nada. Yo pensé que en algún momento iba a pasar, pero no. ¿Cuántos años han pasado? Seis años, no, seis años de lo que yo estuve ahí. Y han pasado ya ocho. ¿Ocho años? Ocho años. El que nos dijeron, muchachos, váyanse a su casa. Estamos con un virus. Y el próximo lunes regresa. ¿Me equivoco? Pero la pandemia fue en el 2020, pues. Claro. Estás loco. 18, 19. No, pues. Y por eso es COVID-19. Estamos 22. Claro, pasados dos años y nunca más aparecieron. ¿Nunca más dieron la cara a los Rivas? ¿Nunca más los vio? Jamás, jamás, jamás prometieron el oro y el moro, dijeron, no sé. Aquí estuvo mi gran amiga... Mary Joanne. Mary Joanne. Y Mary Joanne también fue comprometida en esto de que querían hacer un nuevo canal. Sin vergüenza, es la verdad. ¿No te imaginas todo lo que prometieron, lo que dijeron y toda la vaina? ¿Cuánto le deben? Al personal le deben estar bebiendo unos dos, tres melones para acabar todo esto. Dos, tres millones entre todos a los que le deben. Entre todos, correcto. Y aparte al IES y aparte al SRI. Oye, ¿cómo habla ese man? No, no puede decirlo así. ¿Cuál cree usted que fue el problema de Canal 1? Administración. Tenía buenos programas. Se vendía bien. Tenía buen rating. La última época... Tenía buen rating. ¿Qué espera? ¿Qué quieres? Mal manejo. Plata. Siempre se hablaba de eso que ellos, los dueños, eran quienes se cogían la plata. Yo, hasta lo que yo sé, ¿no? Hasta lo que yo sé, fue un problema administrativo. Y administrativo, puede ser que se cogían, se agarraban, se iban, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, lo primero es tu capital humano. Porque si no, no recibes lo que recibían. Y ellos les llevó tres atados. ¿Tiene esperanza de que le vayan a pagar? No. ¿De dónde? ¿De dónde? Es más, yo creo que ya ni estaban acá. ¿Podrían haber huido? Sencillamente no dan la cara. Alguien que te va a pagar y dice, a ver, te voy a pagar, te voy a pagar en 20 partes, pero te voy a pagar. Es más, querían hacer Canal 1 desde que veo. Ya estaban, listos, ya la señal, que sí. Y cómo se llama la rectora de Conartel, no me acuerdo, le dijo, él, ustedes no pueden sacar señal. No pueden. Y pa, se le cayó todo, ¿no? Hay un famoso productor de acá del medio que estaba también metido eso y yo me imagino que ha perdido tiempo y dinero, ¿no? Porque realmente ya se estaban dando y saltaban algunos, ¿no? De ahí, de ese grupito. Y ya se acabó. ¿Qué pasó con el intento de Faranduleros en versión digital? A ver, ahorita yo tengo un programa que se llama Faranduleros. No, pero lo mezclamos. Claro, o sea, pero eso ya es como el inicio, lo que estaba en mente al principio, que era el Cuy, Fabiola Vélez, Karen Lazo. Bueno, ahora ya a esta altura del partido tú ya no debes sufrir, tú has sido constante. Y ahorita tú tienes tus números que te avalan y te dan la monetización que me imagino gozas, ¿no? Entonces, a nosotros que recién empezamos fue muy duro, fue muy duro. La monetización no era nuestra tampoco, ¿no? Y cada uno decirles que traigan uno pasó no sé cuánto tiempo y nadie conseguía nada. Aparte, en épocas de crisis, nadie quería soltarte un billete y te daban 150 o 200 dólares. Y con eso las estrellas, vamos a decir, no viven, no viven. Algunos pueden estar viviendo como para comprarse un calzón. ¿Qué cree que fue? ¿La falta de constancia o...? Es que surgen otras oportunidades. Entonces, tú dices, a ver, aquí no gano nada, no saco nada. Y aquí tengo que irme a hacer esto, esto, voy a dar una semana y tengo que dejar esto. Y lo dejé y ahorita nuevamente estoy haciendo eso. Y tengo también otros proyectos con un canal de televisión. Hablemos de ese, de Pepe el Mecánico. ¿Cómo nace este proyecto? De lo que le puedo decir, de lo que se escucha, al menos, es que, por ejemplo, a Osvaldo siempre le habían prometido esa comedia en RTS durante muchísimos años. No, a él se le había prometido otra comedia. ¿Cuál fue? ¿Qué era eso que le prometían y que nunca le pudieron cumplir? A ver, era como pareja segura, algo así, se llamaba. Hubieron como dos, tres pilotos y no llegó nunca. Y él dice, ¿no? Nunca me iban a dar el chance. Y se lo dieron a Jorge Toledo, más bien. Y pasó lo que pasó, ¿no? O sea, no trascendió, vamos a decir, lo que hizo. Cuando yo hice, hace años, mis adorables centenados, hice el show de Felipe en TC, ¿no? Hice el Doctor Expertos, hice Farandulero, perdón, vamos con todo. Son programas que trascienden, son programas que tú... Yo siempre digo, ¿no? A mí, ¿qué me puedes decir acerca de lo que he hecho, no? Yo siempre digo, ¿a quién le has ganado? Y si no le has ganado a nadie, no puedes. A mí no me puedes decir. Tú, o a mí me han dicho, o a mí me han contado. No puedes, no puedes, porque no puedes. Entonces, cuando tú ya tienes una imagen, tú ya tienes una trayectoria, eso se llama trayectoria definida, ya no le debes nada a nadie, ¿no? Tú sigues haciendo cosas y espero que este Pepe el Mecánico sea un éxito. ¿Qué es con su gran amigo, Valdo Segura? Con mi gran y con padres. Ah, son compadres. Mi compadre. ¿Cuántos años de compadrasgo ya? Uy, como 30 años. ¿Usted es padrino de, o él es padrino de? No, los dos. Yo soy padrino de Angelo y él es padrino de mi hijo, Roberto. Este sería el primer proyecto luego de la pandemia reactivándose en televisión. Correcto. El primer proyecto. Usted me acuerdo cuando Osvaldo, cuando estaba haciendo pata-pata, ese tipo de programas, con RTS mismo, que era un programa diario, increíble, ¿sabes? Porque tenía que ser el comprado en diario. Le digo para hacer, vamos con todo. Y él me dice, no, no quiero hacer, vamos con todo eso. Chido. Yo no estoy, hermano, no tienes otra cosa. Y la verdad, no tenía otra cosa. Y acepta. Y él es el que más duró dentro de RTS. Claro, fue el último. El último. Estuvo en el nacimiento y en el entierro. Apagó la luz. Él apagó la luz. Así, dicho y hecho. ¿Por qué cree que duró tanto? Porque es un personaje. Aparte, yo no conozco a nadie que no lo quiera. No es polémico. Nunca habla mal de nadie. Muy tranquilo. Familiar. Eso es él. Y eso es muy difícil en este medio. Es muy difícil. Amigo y compadre que sí hay. Amigo y compadre que sí hay. Esos son amigos. Eso es amigo. Para ir cerrando, ¿cómo se ve de aquí en una proyección de máximo 10 años el pez gordo? 10 años. Yo quisiera retirarme con algo que siempre he querido, que es un restaurante. Yo he manejado un restaurante mío. ¿KFC? No. KFC no. Mi restaurante se llama Rata Inmunda. Así se llamaba. No, yo tengo uno que se llama El Tiburón. Y otro que se llamó José Antonio. Ah, ya. ¿No? El restaurante es peruano. El Tiburón fue lo máximo que se hizo ahí. Me divorcié y le dejé el restaurante a la que fue mi esposa. Y en el otro por motivo mi esposa. Y yo quiero, me gusta la cocina, ¿no? Yo cocino, cocino rico. Entonces se ve en un restaurante. Yo me veo terminando mis días, vamos a decir, a lo que ibas tú, en un restaurante. Dirigiendo y administrando un restaurante. ¿Extraña Perú? Bastante. ¿Qué tanto? ¿Qué es lo que más extraña? Su comida. Su comida, uno, su gente. Su gente es maravillosa. No te imaginas, Santiago, qué linda es la gente allá. ¿Te quieres o te vas a la mierda? Una así de fácil. Con tantos años aquí en el país, ¿no has pensado en la nacionalización ecuatoriana? Sí, sí, claro que sí. Lo he pensado varias veces, varias veces. Pero realmente dentro de lo que cabe en mí, o tengo yo, ¿no? Ha sido muy difícil porque todos estos trámites lo haces en Quito, lo haces allá y tiene que estar y todo lo demás. Entonces realmente yo ya tengo tantos años, tantos años. ¿Cuántos? No, Santiago, tengo 32 años aquí. Es más, cuando te acuerdas que hubo una ley que tú tenías que ser egresado de no sé cuánto, yo me presenté y mi profesor, ¿cómo estás? El que me entrevistaba. Yo le decía, vengo a eso, pero me dice, ¿qué me va a decir usted? Así que me dieron mi... Ah, le dieron. Claro, o sea, yo no tenía homologado acá el asunto, pero ya tantos, he hecho esto, 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 esto. ¿Qué va a probar usted? Ok, ya para finalizar, cinco nombres con cinco respuestas de inmediato. Cinco nombres con cinco respuestas inmediato. En una sola palabra. Bueno. Vamos con todo. Una buena experiencia. RTS. Buen canal. Giovanni Duplein. Giovanni Duplein. Buen amigo. Paloma Fiusa. Ah, excelente, excelente. Una amistad que duró tanto tiempo. Mauricio Altamirano. No quiero hablar, no tengo ni calificativo, porque ¿sabes qué? Mordió la mano. Y por gusto, por gusto, por las huevas, como digo yo. ¿Por qué tenía que decir eso? Y se lo tira a una dama como Romayo, así. Él me dijo. En fin, esas son tus cinco. Faranduleros. Ah, recuerdos. Muy bonitos recuerdos. Canal 1. Por su gente. Su gente valiosa. Sus dirigentes, los que dirigían el canal. Pésimo. Los Rivas. No, prefiero no hablar de ellos. Osvaldo Segura. Mi gran amigo y compadre. La televisión. Es un buen instrumento, un buen instrumento para tú desarrollar tus cosas, ¿no? Y hacer las cosas que te gustan. Perú. Tierra. Ecuador. Mi segunda tierra. Rating. Bien, bien. El rating te maneja y te maneja a ti y te maneja tu vida. Si es que tú no sabes manejar el rating, no te va a ir muy bien. Pez gordo. Sí, es un apodo que me puso Gastón Carrera, porque siempre nos nombraban. Gastón Carrera, Héctor Cáceres, nos han dicho esto. Entonces, para evitar eso, él era el felino y yo era el pez gordo. Ah, ok. De ahí viene el asunto. Perfecto. Muchísimas gracias, compadre. Héctor. Bien, ve que no te tengo miedo. Ni muero. Señores, muchísimas gracias por la sintonía de esta noche. Este fue otro capítulo de A la Paila. Hoy con Héctor Cáceres, más conocido como el pez gordo. ¿Qué tiene que hacer para ver todos los capítulos? Facilito. Suscríbase a nuestro canal Let's Go Pro Ecuador para que todos los domingos a las 8 y media en punto pueda ver el capítulo. Y también los invito para que vean los capítulos anteriores. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Venga!